Ahora y les ofrecemos un resumen de lo más importante que les estaremos informando aquí esta mañana en Central FM Equilibrio. En Chihuahua el presidente corroboró que no dejará a Mnolandia, afirmó que el país va muy bien, que la economía crece, que no va a haber déficit, por lo que pidió a los inversionistas, que se serenen, que guarden la calma a pesar de una calificación negativa dada por Standard & Poor's, con todo y todo dice, estamos bien, estamos creciendo, estamos de buenas y como México no hay dos, estos son los argumentos económicos del presidente de la república. Empezamos, y saben, tengo el reporte de que vamos bien, porque nuestros adversarios decían, los especialistas, los llamados expertos, de que se nos iba a caer la recaudación con ese programa de bajar los impuestos, se va a caer la recaudación, nos decían, pues tengo los reportes, no se ha caído la recaudación, estamos recaudando más de lo que se recaudaba el año pasado. En el mes de enero, la recaudación en México cayó un 7.5% y parece que ese dato no lo tiene el presidente de la república. Standard & Poor's revisó su perspectiva de calificación para México de estable a negativa por las previsiones de menor crecimiento económico y los cambios en la política pública para el sector energético, lo que implicará una posible reducción de la nota de nuestro país en la siguiente evaluación. Me explico con esto de los cambios energéticos. Ya el presidente quiere otra vez centralizar el proceso de desarrollo de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, dándole más ímpetu hacia adentro de la empresa Pemex hacia adentro de la Comisión Federal de Electricidad y menos participación de sector privado, nacional y extranjero en algunas de las coinversiones que estas dos organizaciones pudieran promover para el futuro. La agencia dejó la calificación soberana de México en triple B mayúscula más, sin embargo alertó que hay un tercio de posibilidades de que la rebaje en este año. Era un hecho inédito, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, no hizo uso de la palabra. Tras ser desacreditado por los asistentes a la presentación de programas sociales federales, Corral partió a Delicias donde dio su segundo informe de gobierno y López Obrador mientras lo defendía. Tenemos que respetar a todas las autoridades, no solo, porque así está en la Biblia, los religiosos saben a lo que me refiero, respetar a las autoridades, no solo eso, también los laicos, también los libres pensadores. Oye, Pedro, mira, fíjate, empezó a circular en redes sociales un instructivo llamado Manual para Eventos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en estados de oposición. Está con un logotipo de Morena, La Esperanza de México, y es confidencial según el documento. Tiene varios puntos, entre ellos la logística, la convocatoria, la intervención y el orden del día de los diferentes eventos en los estados donde no gobierna precisamente este partido. Y entre el segundo inciso, el segundo enumeración de un sector que dice ambientación, se le solicita a quienes son los organizadores insistir a los asistentes convocados que al anunciar la intervención del mandatario estatal de oposición es obligatorio, dice en letras negras, emitir sonidos y gritos de desaprobación, abucheos, silbatina, consignas, partidistas, etcétera, e insistir a los asistentes convocados que al anunciar la intervención del señor presidente de los Estados Unidos es obligatorio apoyar con porras y manifestaciones de alegría. Es un instructivo que se está dando, Pedro, ya lo estamos transmitiendo a través de las pantallas de Central FM Equilibrio, a través, hay que decirlo bien, a través de redes sociales se ha filtrado y es un instructivo para los eventos que se organizan en eventos, en lugares que no están siendo gobernados por Morena. Este, como es por redes sociales, no tenemos autentificado la veracidad de este documento. Sin embargo, ya el líder nacional del PAN, Marco Cortés, y también la cuenta institucional del Partido Revolucional Institucional, le han exigido a la presidencia de la República que se pronuncie sobre la veracidad de este documento. Como lo decimos, estuvo dado a través de redes sociales, sin embargo, ya tomó un tamiz importante, puesto que estos dos partidos políticos que tienen el mayor número de mandatarios estatales, pues le están exigiendo al presidente qué es lo que pasa. Siempre, Pedro, todos los eventos que ha tenido el presidente de la República con gobernadores que no son de su partido, son rechiflas, son abucheos, y todas las veces, casualmente, el presidente de la República tiene que salir a calmar al pueblo bueno para que dejen hablar al gobernador. En este caso, Javier Corral no quiso hablar en el evento. Hay que recordar también que Javier Corral está encabezando este grupo que se, de alguna manera, se organizó, que se llama Contrapeso Político, y ha sido convocado por el propio Javier Corral para hacer, precisamente, un contrapeso político hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue precisamente en Chihuahua donde se dio esta primera crisis, Pedro. Sí, en todos lados, en Quintana Roo fue lo mismo. En Quintana Roo pasó ya en Guerrero. Ahora en Baja California Sur. En Michoacán. En este pasado fin de semana en Michoacán. En todos lados viene de entrada un abucheo al gobernante estatal y una loa a el presidente de la República. Bueno, vuelvo al tema de las calificadoras. Los ejercicios de las calificadoras son útiles, pero no infalibles. También se equivocan, dice Ricardo Monreal, senador de la República por Morena, este hombre que es un experto en todo. Luego de la nota negativa de Standard & Poor's, este presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado cuestionó quién califica a las calificadoras. Pobre. Híjole, este, mejor no califico, o más bien dicho, no descalifico, pero quien no conozca a Ricardo Monreal que le compre o que le rente algo. Marco Cortés, presidente nacional de un feneciente PAN, pidió al presidente de la República que corrija errores, improvisaciones y ocurrencias para pedir la caída libre del pronóstico de crecimiento económico, para impedir la caída libre del pronóstico de crecimiento económico y la generación de fuentes de trabajo durante este año que corre, como lo anticipó el Banco de México. Recomendó rectificar la inversión nacional y extranjera, mejorar diagnósticos antes de cancelar proyectos y obras, modificar el programa financiero de Pemex, evitar improvisaciones en el nombramiento de funcionarios y suspender despidos masivos de servidores públicos. Exigió frenar los actos irresponsables y desestabilizadores del senador Napoleón Gómez Urrutia por huelgas en Matamoros, en Tamaulipas. Es mejor llegar a un acuerdo porque cada vez que hago una propuesta la Bolsa Mexicana de Valores pierde y se desploman las acciones. Así dice Ricardo Monreal, al reunirse con la Asociación Mexicana de Bancos y avanzar en las reformas a tres leyes financieras para regular las comisiones bancarias. El coordinador de Morena en el Senado explica que no se prohibirá a los bancos cobrar por las comisiones, sino establecer un monto máximo para transacciones que no se deberán cobrar a los usuarios. Por ejemplo, que sean gratuitos hasta tres movimientos, además de transparentar los servicios y posibilitar el traslado rápido de cuentas de una institución a otra. Monreal pidió a los banqueros que la reforma se apruebe antes del próximo 22 cuando celebren su convención anual. Ahora sí va a sacar chispas la convención de las guayaberas. Las negociaciones se llevan a cabo desde hace dos meses y esto ha traído la caída accionaria de muchos de los bancos, la mayoría de los bancos mexicanos. Participan también la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Conducef, por lo que se formó una comisión interinstitucional. Pan, PRI y PRD lamentaron que en las pláticas solamente estén presentes legisladores de Morena. Debe haber transparencia en las negociaciones, según resalta Minerva Hernández, senadora del PAN y secretaria de la Comisión de Hacienda en la propia Cámara de Diputados. Por otra parte, Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI y Miguel Ángel Mancera del PRD señalan que, como no se requiere mayoría calificada para aprobar esta reforma, no los toman, bueno, ni siquiera los dejan pasar, no los toman en cuenta los de Morena. La Conducef informó que las instituciones bancarias deben de avisar a los clientes por lo menos 30 días naturales antes de aplicar aumentos a las comisiones que cobran. El jefe del Ejecutivo se pronunció en contra de la autorización de una mina de oro en el área natural protegida de la Sierra de la Laguna, en Baja California Sur. Argumentó que quienes viven del turismo deben de cuidar las áreas naturales. Destacó que se trabajará para consolidar una mejor distribución de la riqueza. Ya no queremos que haya el contraste ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias marginadas, dice el presidente. Informa que ya se autorizó la instalación de una desaladora que tendrá una inversión de mil millones de pesos. Ya llegó también la hora de la definición. Y les digo al pueblo de Baja California Sur, no a la mina. No, y ese tipo de declaraciones son verdaderamente populares y luego, luego el pueblo brinca de satisfacción, porque haya cada vez menos inversión. Las diferencias de nosotros las lavamos en casa, pero no con el señor presidente de la República, dice Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur, al ser insultado, como decía Alberto García Zarubi, al ser insultado por ciudadanos que atestiguaron la presentación del programa Mejoramiento Urbano. Intentaba hablar el gobernador de Baja California Sur, bueno, lo tacharon de todo. Quisiera pedirles, señoras y señores, respeto al señor presidente. Es un evento para el señor presidente y tiene que tener el respeto de todos. Las diferencias de nosotros las lavamos en casa, pero no con el señor presidente de la República. Quiero recordar a este gordito, perdón, al gobernador, que esa casa, la de Baja California Sur, es la casa del presidente, porque él es el presidente de todos los mexicanos. La expansión de los programas sociales y su entrega directa a los beneficiarios, la tendencia del gobierno a ampliar su capacidad de control sobre otros poderes y otros ámbitos, y la retórica utilizada en contra de los adversarios, representan riesgos para la democracia en México, según alerta integral, que es una consultoría. En su estudio, México Riesgo Político compartió que el 31% de las afirmaciones de López Obrador en las conferencias no corresponden a la realidad, sí son mentiras, mientras que el 25% se apegan a datos y a hechos. O sea, el presidente cuando dice, vamos bien, y los indicadores hablan de eso, en realidad no es así. Habitantes de Milzingo en Morelos bloquean la autopista siglo XXI, en demanda de que se esclarezca el asesinato de Samir Flores, el activista, opositor a la construcción de la huesca de la termoeléctrica. Los inconformes gritaban, Samir no murió, el gobierno lo mató, entre algunas de las consignas que presentaron en este pasado fin de semana en Chilpancingo. Y Pedro, fíjate que me ha estado escribiendo, ya participó con nosotros el profesor Jorge Velázquez, quien me ha estado informando de los pasos que están haciendo este movimiento de la defensa por la tierra y el agua allá en el estado de Morelos, después de que aquí mismo los micrófonos de Central FM Equilibrio se pronunciaran en contra de la encuesta y la desacreditaran, además de que advirtieran que a Samir lo mató el estado, es lo que decía Jorge Velázquez, él me comparte y me dice que no hay ninguna intención del gobierno federal ni tampoco del gobierno de Morelos por arreglar y solucionar este conflicto. En específico habla del municipio que de alguna manera es el vocero que es a Milzingo, sin embargo advierte que este movimiento en contra de la termoeléctrica va para largo y sobre todo se van a estar pronunciando ya en breve en la capital de la República Mexicana con manifestaciones, con protestas. Me dice Jorge Velázquez que en breve me va a anunciar estas medidas que podrían estar teniendo una presión importante hacia el gobierno de Andrés Manuel que ya autorizó la construcción de la termoeléctrica. Fíjense que no se debe olvidar que ya hubo una consulta popular organizada por la Secretaría de Gobernación y en ella la gente lo ha, o sea, como estuvo arreglada la consulta, es que la gente aprobaba la construcción de la termoeléctrica, pero de todas maneras, y esto es un doble agravio para aquellos que ven la muerte de Samir Flores como un amago a ellos, y luego el resultado de la consulta que trae una postura completamente diferente a la de ellos. Padres de los 43 de Ayotzinapa apuraron al gobierno federal a nombrar al fiscal para el caso Ayotzinapa a fin de avanzar en las pesquisas. Propusieron a César Alejandro Chávez, ex inspector general de la Dirección de Asuntos Internos de la extinta Procuraduría General de la República, quien renunció por oponerse al informe de la verdad histórica que presentó aquel lamentable ex procurador de México, Jesús Murillo Karam. Adelantaron que del 20 al 27 de marzo realizarán una jornada de protestas que incluye obviamente a la capital del país. Desplazados de Guerrero urgieron a Andrés Manuel López Obrador, quien no los ha recibido desde hace 16 días, que solicitaron verlo a varias instancias, a que ordenen a las fuerzas federales restablecer la seguridad en el centro del estado. Fíjense que estos hombres llevan aquí más de 15 días hacinados aquí enfrente del Zócalo, comiendo, no le puedo ni siquiera describir qué, y cada vez que pasa un funcionario de Morena, sí, sí, hombre, ahorita los atienden, ahorita los atienden, y este problema está creciendo a lo tonto. Y es uno de los problemas quizá más críticos y más dolorosos que puede existir en la pobreza en la que vive Guerrero. Hay que recordar que Guerrero es, junto con Oaxaca, uno de los estados más pobres de la República Mexicana. Y si a la pobreza extrema, Pedro, le sumas el miedo a la violencia, se exacerba este conflicto social. Estas personas no vienen a pedir, pues, trabajo, no vienen a pedir cosechas, no vienen a pedir ayudas para ninis, para ancianos. No, ellos, el único exigencia que vienen a traerle al presidente de la República es seguridad y paz para estar en sus casas. Sí, pues, imagínense, viven unas zonas en donde hay narcos, cosechas de marihuana, grupos, peleas entre los cárteles, bueno, todo un relajo. Fíjense que hoy cumple 94, en 90 años el PRI, y el PRI no le tiene miedo a la democracia. La renovación va en serio y a fondo, dice su presidente nacional, que es la pobre de Claudia Ruiz Macié, hoy el Partido Revolucionario Institucional es un dinosaurio que desde su tumba está poniendo manteles, servilletitas, vasitos de champaña, serpentinas, confeti, porque va a celebrar 90 años pegado a sus principios, punta de rateros. Pero, en fin, así habla la presidenta nacional del PRI. Hemos aprendido de derrotas y de triunfos, y hoy nos toca, hoy nos toca otra vez aquilatar una lección. Aquilatar que cuando te separas de tus principios, de tu historia, de tus formas, te separas de la gente y pierdes su confianza. Pero tenemos la enorme oportunidad de echar manos a la obra y transformarnos. Y nada más le quiero recordar a Claudia Ruiz Macié, que cuando se separaron de sus principios, de su historia y de sus formas, ella era miembro del gabinete, o sea, de entrada, y era uno de los elementos operativos de, entre otras cosas, el espionaje encabezado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray, de Miguel Ángel Osorio Chong, que todos eran sus contrapaches, y que ahora van a fondo, porque ya aprendieron, y ahora van a ser democráticos, y toda esta cosa. Y cuando se separaron también de sus principios, Pedro, mataron a Luis Donaldo Colosio. Entonces, se habla de que la reunión del PRI, creo que confirmados hay 23. No, 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 no me me, pero hay 23 invitados nada más. Se me hacen muchos. Y son muchos. Y eso porque creo que van dos primos de Carlos Salinas de Gortari, porque quieren recuperar el Partido Revolucionario Institucional, y creo, creo, Pedro, eso también es un rumor, también le van a poner como logotipo y como eslogan de este 90 aniversario, la cuarta transformación. Entonces van a pasar del PNR al PRI y ahora a Morena. Es lo que están comentando, así es que no me crean mucho. El grupo priista Democracia Interna se opuso a que Enrique Peña Nieto forme parte del consejo político de su partido, de cara a la renovación de su dirigencia, y exigió su expulsión, no solamente no lo quieren como consejero político, sino no lo quieren, punto. Justificó el inmenso daño que le causó al PRI llevándolo del triunfo del 2012, a la peor derrota de su historia en el 2018, y esto lo dice un prócer de la democracia, que es Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, un verdadero delincuente que también forma parte de esta organización que ahora, o sea, es una lucha entre cárteles dentro del propio PRI. El PRI responde a la improvisación del gobierno central al nombrar candidatos no aptos en organismos estratégicos. Organizó el taller Escuela de Políticos, a la que se presentaron 200 personas que aspiran a puestos públicos con licenciaturas serias. Es decir, el PRI hace una escuela, una escuelita de políticos. ¿Te imaginas de lo que estamos hablando? Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la construcción de infraestructuras se redujo en 22,5%, la mayor caída en 20 años, solamente está por debajo del retroceso del 34% en el sexenio de Ernesto Zedillo, que estaba enfrentando un país que se lo dejó en quiebra a Carlos Salinas de Hortari y tuvo que entrarle al tema del Fobaproa, al tema de las UDIs, al tema de la reestructura de los bancos, al pago de deuda de México que le tuvo que pedir prestado a William Clinton, en fin, bueno, la tragedia más grande en infraestructura. Enrique Peña Nieto con obras que dejó ahí tiradas y una enorme corrupción entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y muchos empresarios que son los constructores oficiales del gobierno que se ponga enfrente porque tienen una columna vertebral de ule que se agacha hacia cualquier presidente en su mansedumbre. El gobierno federal tiene el reto de dar certeza en los proyectos de obra pública para traer inversiones y superar el desplome que tuvo el sector en la gestión de Peña Nieto, según dice el PRD. Pedro, el fin de semana platiqué con dos personas que tienen a su cargo, son directores de proveedorías de acero y de construcción para el gobierno federal, entre ellos participaron activamente, por ejemplo, en el segundo piso de esta Ciudad de México, en el piso elevado de Puebla, por ejemplo, y estaban participando en el tren del Estado de México de Toluca a la Ciudad de México. Pues estaban en una queja profunda, Pedro, porque me informaron que les han suspendido los contratos. Entonces, estas empresas que se dedican a dar estos materiales de buena calidad, de mejor calidad, que tienen una relación directa con Estados Unidos o con España, están teniendo graves problemas económicos. Y de hecho, uno de ellos me comentaba que han estado despidiendo personal debido a que no les ha dicho el gobierno federal si va a reactivar diversas obras. Y esto me indica, esto es bien importante para el país, porque si la construcción y la obra se suspende en una nación, estamos entrando directamente a una de las crisis económicas importantes. La construcción siempre ha sido un indicativo para lo sano de la economía. Sí, es un termómetro la construcción, y fíjense ustedes lo que son las cosas. Ya dijo el presidente de la República que no hay lana para seguirle con el tren Toluca a Ciudad de México y que no hay lana para acabar el tren de Guadalajara. Ya, de plano, dile a nuestros amigos contratistas que ya bailaron con la más fea. Antes de ir a corte, les quiero decir que se preparan siete licitaciones para la rehabilitación y habilitación de las vías férreas del tren Maya, una de las principales infraestructuras impulsadas por este nuevo gobierno. Según informa Rogelio Jiménez Pons, que es director de Fonatur, dice que en una primera etapa, este 2019, serán lanzadas cuatro licitaciones para conectar distintos tramos, desde Palenque, Chiapas a Mérida, en Yucatán. Agrega que la segunda etapa de licitaciones conectará puntos de Mérida, Aizamal, Valladolid, Chichen Itza, también en Yucatán, para llegar a Cancún, Quintana Roo. Recordó que el tren Maya tendrá una inversión de unos poquito, miren, es más o menos lo mismo que sepultó el presidente de la República, aquí en Texcoco, unos 150 mil millones de pesitos, que, este, bueno, no es tanto.